Saludos, campeones de la afiliación. Como su brújula hacia la excelencia en afiliación, Top Ranked desvela una oportunidad dorada, el programa de afiliados Megaparty. Prepárense para una visión acelerada. Eleven su juego. El programa de afiliados Megaparty ofrece un lucrativo bono del 100% en el primer depósito, además del 50% de participación en los ingresos y posibilidades de CPA. Conozcan a Megaparty, nacido en 2019, un refugio de juegos en Malta. Deporte, casino y un compromiso con relaciones duraderas con los clientes. Regulado por la jurisdicción de Curacao. Un pequeño depósito de 10 euros rinde un bono del 100%. El soporte multilingüe de Megaparty, diversos métodos de pago y múltiples monedas atienden a todos. El programa de afiliados Megaparty aumenta las comisiones. Promocionen marcas de primera, ganen a lo grande a través del tráfico y accedan a un soporte profesional. Su aumento de tráfico podría llevar a una participación en los ingresos del 50%. Alta conversión de registro del 40%, hasta un 40% de comisión de por vida por cada nuevo jugador. Pagos automáticos semanales de comisiones en diversas monedas, incluidas las criptomonedas. Materiales de marketing actualizados semanalmente. Para obtener más información, hagan clic en el enlace.